Música Charito Pepe, que sorpresa Charito, vengo de parte de Isabela ¿Qué quiere Isabela ahora? Me pide encarecidamente que dejes de buscarle pleito a la flaca del Nicolás Y ya se enteró que la trataste mal La chica se quedó con los muñecos Y no me parece que hayas estado a punto de lincharla Solo porque no te cae, pues, ¿no? Así no es, pues, Charito ¡Ya, ya, 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 Charito, ya me voy! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero no puedo correrme! ¡Ven a la ingle! ¿Qué cosa quieres? ¡Compadre! ¿Viniste por mí? No, vine por un encargo de Isabela, pero la charo está de un humor, hermano ¿Y cuándo nos tomamos una chela? No, no sé, tengo que consultar mi agenda, ya lo viro, ¿ya? Ay, mi ingle, tu agenda, pero... ¿Y Betty? ¿Pero qué le puedo decir? No soy un poeta Hoy es el gran día Sí Hoy es el gran día ¿Qué? ¿Joy no regresó a dormir? Si Mahoma no va a la montaña ¿Qué raro? ¿Y ahora dónde se metió Joel? Es imposible que no haya regresado de su reunión con el señor Gaviria ¿Joel? ¿Joel, estás ahí? Si fuera una persona normal, diría que se ha ido a trabajar muy temprano Pero no, es Joel Ay, no me gusta dormir sola Yo sé que a veces pateo y golpeo, pero... ¡Pero estamos casados! Es tu deber aguantarme calladito, no ir al sofá ¡Pero ahora me va a escuchar! ¡Ya, Joel! ¡No te hagas la víctima! Ya deberías estar acostumbrado a mí Patadas ¿Joel? ¿Mi amor? Ay, no Ahora sí ya me preocupé ¿Y si le ha pasado algo? ¿Sí? Señora Fernanda Un paquete para usted Sí, yo soy la señora Fernanda Déjalo en el pasillo, por favor Tengo órdenes de entregarlo en persona Ya, pero no hagas bulla Porque estoy con toda mi familia y con dos policías ¡Joel! ¡Por Dios! ¡Joel! ¡Joel! ¡Shh! Está durmiendo Venga Acá hay un cargo Que tiene que firmar Esta copia es para usted Gracias Ah, y Disfrute de su marido Permiso Joel Joel, despierta Ahora sí me vas a decir dónde pasaste la noche ¡Au! ¡Ay! Qué rico va de la flaca, pues, María ¿Qué ha dicho? Que te mueve bien tu embrocha ¡Joel! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Me vas a explicar dónde pasaste la noche! ¡Ah! 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 ¡Pues tú sabes, Pe! ¡Estás trabajando! ¡Ah! 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 ¿Quién te dejó entrar? Tu abuelito ¿Mi abuelito? 20 40 60 Con 50 Violetita Ya tenemos el dinero para el Hotel Cielo Así que bueno ¿Y alcanza para la guinda? La guinda Eso viene ya De regalo ¡Uy! ¡Perfecto! Oye, pero apúrate, apúrate Porque nos van a empallar Sí, sí, ya no me lo voy ¡Ay, ya, ya! ¡Mi abuelito! ¡Ah! Ah, sí, creo que ya Ya sé quién te dejó entrar Hazme feliz, Tito ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, sí, quiero escuchar la miel Que sale de tus labios Ah, eso, la miel No, muy temprano La miel no está lista Ay, no seas así Por favor, dime Una poesía, una poesía Y me voy tranquilita ¡Ah! ¡Mi voz se fue! No te hagas el vivo, ¿ah? Que te he escuchado hablar Ah, eh No, yo hablo dormido ¿Y ahora? ¿Por qué serán así los poetas? Están raros Mira Te traje mi budín Jugosito y rico ¿Quieres? Sí, sí Primero, poesía Yo me la llevé a rumbe a ti Y de pronto comenzó La fiesta se puso caliente Y yo volando entre la gente Charito, dale de comer Esa intonita en la boca Ay, espera Que termino de preparar Esa es un chiquitito Ay, mira ¿Quieres un poco de leche? A ver A ver Adivinen quién regreso Adivinen quién regreso No 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 Gracias.